Cortamos los ajos, la cebolla, cortamos también las setas, añadimos aceite, vamos poniendo los ajos, dejamos que se sofrían, ahora ponemos la cebolla, dejamos cocinar y le ponemos las setas, removemos, retiramos del fuego, en un cazo calentamos la mitad de la leche, con la otra mitad disolvemos la maicena y mezclamos, metemos la maicena, removemos y ponemos el tomate, le añadimos sal, pimienta y nuez moscada, ahora rellenamos los canelones y los colocamos en una bandeja, cubrimos con la salsa aurora y metemos al horno 20 minutos a 180, ponemos el queso y dejamos otros 10 minutos, ya está listo para comer.